Frank Darío Kudelka, el técnico de Lanús, se mostraba en la conferencia de prensa pospartido bastante molesto con la decisión del VAR en el chequeo de la última jugada que devino en el gol del empate de Boca Juniors. Hola. Bueno, buenas noches para todos los medios. Arrancamos la conferencia de prensa del técnico de Lanús. Frank Darío Kudelka, vamos con la primer programa. Buenas noches, Frank. David Caruso para Mega Lanús. Bueno, creo que Lanús hizo un buen partido esta noche. ¿Cómo lo viste? ¿Te fuiste muy enojado con el árbitro? No, con el VAR. Con el VAR, ¿no? ¿Qué sensaciones te quedaron? Y bueno, ¿por qué termina en empate este partido que quizá mereció ganar con Lanús? Buenas noches. La verdad que no estoy en un estado de mucha capacidad de responder. No sé por qué. No sé por qué. Prefiero callarme. Pero no con el árbitro. Lo viste. Un gran partido. Muy buen partido. Pero bueno. De cosas que se saben y ya está. En cuanto al partido en sí, coincido lo que usted dijo. Lanús hizo un nuevo partido. Y en una jugada prácticamente aislada nos convierten. Cuando eso no había ocurrido prácticamente nunca en cuanto a la gestación, ¿no? Y con muy buenos jugadores en el mismo campo como tiene Boca. Pero bueno. Nada. Queda el sin sabor, ¿no? Porque a veces en esta cancha cuando hubiese sido un empate al revés, uno lo valora más. Significa más. De esta manera parece más da derrota que empate. Es por lo menos la sensación que yo tengo, ¿no? Y con la bronca de haber podido sostener ese resultado que creo que estaba justo. Gracias, acá. Gabriela Previtera para Zona Mixta, para TV Pública. Por un lado, mi pregunta es si podés sacar algo de positivo de tu equipo. Teniendo en cuenta esto que decís. Que te queda como el sabor a una derrota más que a conseguir un punto. Y por otro lado, no sé si lo querés responder, pero vos dijiste que hay cosas que se saben. Lo dejo acá o ya está. ¿Qué son esas cosas que se saben o que vos entendés que se saben, Nervar? Las que ustedes saben. Las que ustedes saben. Bueno, había dos problemas gruesos hace dos o tres fechas atrás. Visibles. Bueno, nada. Caemos siempre que son errores humanos, de pronto. Pero nada. Después, bueno, la línea la tiran como se le ocurre, así que... Es la verdad. O sea, le gusta a quien le guste, la verdad. ¿Sabés qué pasa? Que me retrotraigo al partido que fuimos con River en nuestra cancha. Entonces, me da mucha bronca. Buscan el pelo en la leche. Entonces... Después, por supuesto, después va a salir el señor que sale siempre a decir que no, que la línea, que todo ese tipo de cosas y demás. Y yo creo que de esa manera hasta hacen... No digo ensuciar, pero de pronto un arbitraje muy bueno, con mucha justicia, como el que tuvo... Eh... Fernando Echerique. Fernando Echerique. Fernando Echerique, perdón. Fernando Echerique, perdón. Pero bueno, nada. No quiero posarme solamente en eso porque me da mucho fastidio y solamente... Y cuando estoy en mi casa y viendo a Porto Lucía, en nuestro equipo también ocurre. Entonces ese tipo de cosas... Sería bueno que aprendamos una vez por todas, ¿no? Porque si no, es como que... Simplemente tienes que remarla de atrás. Y... Y bueno, pero como hay una gran mayoría que viva eso, entonces... Sigue, sigue. No, no, no... Eso no... A ver... Después van a decir que fue legítimo y todos seguramente van a decir todo eso, pero... Eh... Voy a ser un poco más, de pronto, benévolo. Tendrán que mejorarlo, todo ese tipo de cosas. A ver, muchachos. Si no es muy visible. Demasiado a veces. En cuanto a mi equipo, muchas cosas positivas. Que este fastidio no me va a descomponer lo que pienso del equipo. Eh... Jugó con altura, no solo en la cancha, con agresividad. No solo... En intensidad táctica. Eh... Jugó buscando el arco de enfrente. Ante situaciones de posesión del rival. Tuvo siempre bien... Prácticamente siempre bien parada. Salvo esa última jugada... Que nos distribuyó... Los volantes de ellos. Pero bueno... Creo que habíamos hecho un juego muy... Muy... Muy nítido. Y creo que superior al rival. Sin ser descoyantes. Sin ser un partido que... Pasamos por arriba nadie. Eh... Pero creo que... Tuvimos... Este... Una predisposición. Desde el punto de vista de... De intenciones de juego. Que... Bueno... Me deja un sabor... Me deja un sabor... También dulce... Con respecto... A lo que hicieron nuestros jugadores. ¿No? Más allá de... Más allá de... Más allá de las vicisitudes... Que hay que entender las que tiene el rival... Con... Lesiones y demás. Pero a ver... Estos equipos tienen dos equipos. Nosotros tenemos uno y medio de casualidad. Entonces... Le doy mucho valor... A... A lo que han hecho nuestros... Nuestros jugadores en cancha hoy. Más allá de esa discrepancia... Mía. No de ellos. Me hago cargo yo. No de Lanús. Es mía. Es lo que siente. Lo que pienso. Es una persona que... Prácticamente no... No hablo de... De... Que no... Cuando tengo que decir algo... Se lo digo a ellos. Pero... Bueno. Ya dije lo que tenía que decir. Darío. Como acá... Tomás Montivelli de Radio Mitre. Un poco... Apelando a lo que fue el gol de Lanús. Te quería preguntar... Si... Si tomaron notas... Si sabían en la semana... De que... Boca por ahí daba ciertas ventajas en la salida. Y si la presión justamente fue una de las cuestiones que... Que... Que apuntalaste... En la previa del partido. Porque evidentemente le dio mucho rédito a Lanús. Nos tendría que haber dado más rédito. Porque... Tuvimos tanta presión y buena. Y tuvimos tanta cantidad de recuperaciones. Que teníamos que habernos abastecido... En más situaciones de gol. Y ahí... De pronto fue una... Ineficacia nuestra. Bueno. Entendemos... Si sabemos cómo juega... Este equipo de Jorge. Y qué intenciones tiene... Desde la salida. Entonces... A nosotros nos gusta hacer eso. Porque... En nuestra idea de presionar alto. Y... Si nos encontramos un rival que te tira largo... Eso no lo podés hacer. Pero ante un rival que sale jugando... Eh... Con intenciones... De posesión... Como lo tiene Boca... Bueno... Entendimos que era una faceta importante... Como para doblegarlo. Que indudablemente... Insisto, ¿no? Lo hicimos mucho... Y muy bien. Bueno... Pero cuando teníamos la... La pelota... Ya en dominio nuestro... Por ahí... No tuvimos la ajusteza necesaria... Para transformar una situación de gol. Última pregunta. Frank... Buenas noches... Aquí... Estamos en vivo... Marcelo Valera... Para R770... Gol de vestuario... Quiero consultarte acerca de la diferencia... Del primer tiempo con el segundo tiempo... ¿Se vio un Lanús más... Más... Agresivo en el primer tiempo... Y esperándolo en el segundo tiempo... En el medio campo... Ejerciendo la presión para después salir de contra... ¿Fue un poco así lo que intentaste hacer... En el... En la segunda parte del partido? No... No, no, no... Siempre la idea fue la misma... Lo que pasa es que el partido tiene momentos... Se puede sostener una presión constante... En el arco de frente... Si bien nuestro equipo... Como se lo nota... Tiene mucha intensidad física... Pero... No puede estar siempre presionando allá arriba... O sea... No, no... La idea era la misma... No hubo ningún cambio táctico... Ni... Ni... Ninguna predisposición distinta... A la del primer tiempo... Solamente que... Eh... Bueno... Se dieron momentos así... Pero... Además... Me permito decir... Me puedo equivocar... O no recordar bien... Pero el rival no nos genera nada... Al segundo tiempo... Nada... Absolutamente nada... Eh... Y a veces uno entra en comodidad... Cuando eso ocurre... ¿No? Y es como que... Teníamos más espacio para contragolpear... Que tampoco lo hicimos... O sea... Algún cabezazo... Eh... O en pelota detenida... No... No tuvimos... Chances... Ninguno de los dos equipos... Por eso que creo... Que dentro de un partido... Donde nadie fue... Superlativo... Con respecto al otro... Creo que hicimos un... Muy buen encuentro... Eh... No vamos... Medio vacía... Con las manos... Medio vacía... Muy bien... Gracias a todos... Gracias a todos... Gracias a todos...